Hola chicas, bienvenidas a un nuevo videito, aquí en esta ocasión les traigo unas uñas en tono plata esto es porque yo les dije en el video anterior que me dijeran en los comentarios que tipo de video querían ver o que tonos querían este ver, pero el requisito era de que me dijeran este primer comentario quiero ver en tono por decir en este plata, y por eso es que yo estoy subiendo lo que es este vídeo porque una de las chicas me lo pidió y así me puso ella en el vídeo para el viernes para el jueves tengo otros vídeos para el pasado y el pasado y domingo tengo otras peticiones del mismo vídeo los va a estar agarrando y pues bueno vamos a empezar a narrarles lo que es este vídeo aquí estamos haciendo la técnica de navaja como pudieron ver no es necesario que tengan una navaja chicas con un con un este hilito de estos para los dientes en un hilo dental pueden hacer lo que es la técnica de navaja no necesariamente necesitan usar lo que es la navaja y bueno aquí vamos a estar poniendo lo que es al principio puse el color gris después estamos poniendo este tono en plata este es de la colección viso de fantasíneos más adelantito les voy a estar mostrando los tonos que estuve utilizando esto lo vamos a estar haciendo así chicas para que ustedes vayan viendo los tonos que vamos a estar utilizando en lo que es los vídeos en los vídeos o en los diseños que vamos a estar realizando para que vayan viendo cuáles son los que utilicé y pues ahí está el dato y ya una vez que hicimos el recorte ahí de la mezcla de la colección viso vamos a aplicar de nueva cuenta el color gris vamos a hacer la presión y vamos a dejar que el color se auto nivele y que se vaya secando un poco cuando ustedes ya lo vean como que medio opaco ahí es cuando ustedes van a hacer el corte antes no porque se van a traer lo que es todo el acrílico como que se le va a poner chicloso y no van a poder hacer el recorte entonces yo dejo que se como que se ponga opaco así como lo pueden ver aquí marcó bien en donde quiero lo que quiero quitar lo que quiero retirar si se les pegó sea un poquito así como pudieron ver pues éste solamente limpien un poquito más a detalle para que no se vea el trabajo sucio y bueno aquí estamos aplicando otro plata pero este es diferente son dos platas diferentes chicas este es de la colección christmas y el primero que aplicamos fue el de la colección viso y bueno aquí vamos a estar haciendo lo que es como el tipo fileteado pero a la misma vez le vamos a hacer el corte con la con el hilo dental o con la navaja con lo que ustedes puedan tener para hacer lo que es el corte aquí solamente estamos acomodando dejo que se opaque y vengo con el hilo dental y vamos a marcar lo que es esta zona para dejar este corte lo más parejito que se pueda lo más derechito para que el diseño quede lo más bonito que se pueda aquí les quise dejar todo lo que es la técnica de esta uña para que ustedes no la no se la perdieron para que la vieron más a detalle un poco más de espacio como pueden ver y bueno pues aquí en punta vamos a aplicar lo que es de nueva cuenta el color gris esto también es de fantasíneos ahorita como les digo más adelantito les estaré mostrando los acrílicos con los que estuvimos trabajando en esta uña después nos pasamos a la siguiente uña chicas y aquí vamos a aplicar desde área de cutícula hacia punta este color plateado que es de la colección viso de fantasíneos este la verdad tiene con este colita de sirena crispys este glitter y así está muy 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 bonito este tono la verdad brilla bastante esto es para nuestras temporadas de lo que son navideñas y todo eso que ya más adelantito les estaré subiendo vídeos acerca del tema para que ustedes vayan teniendo opciones o algunas ideas para la navidad ya que se va a acercar un este muy pronto y ustedes pues le va a llegar su trabajito a su mesa de trabajo y pues para tener para que tengan varias opciones y bueno aquí como pudieron ver pues terminamos lo que es la uña aquí a continuación vamos a estar haciendo lo que es un difuminado vamos a estar aplicando esta este color plata que este es puro glitter fino no tiene crispys ni nada de eso es puro glitter fino este es de la colección christmas de no ese es el de la colección viso y el anterior era el de la colección christmas aquí vamos a poner otra en área casi de punta y vamos a difuminarlo ligeramente hacia área de peralte y después cubrimos punta con el residuo que nos llegue a sobrar y a continuación vamos a estar poniendo mi cover de área de cutícula hacia punta no importa chicas que se tape un poco el color no importa que se tape un poco porque más adelantito le vamos a aplicar una pequeña esta cantidad de glitter de la misma mezcla sobre el cover para tratar de difuminar lo que son las líneas para que no se vean y que el color nos quede más uniforme y parejo aquí como pueden ver estamos difuminando lo que es el cover que les mostré ya en mis vídeos ustedes ya lo conocen y pues aquí vamos a empezar a encapsular vamos a agarrar una perla generosa y la vamos a aplicar en el área de peralte esta la vamos a ir presionando poco a poco y después difuminando la hacia punta no importa que esté que esté un poquito más húmeda la vamos a empezar a difuminar así solamente hay que cuidar nuestros laterales y nuestros faldones chicas para que no se nos engruecen y no nos quede mucho faldón aquí una perla de igual manera generosa en el área de cutícula y ustedes se pueden apreciar aquí está un poquito más rápido el vídeo pero si pudieron apreciar yo lo que hice es presionarla del área de cutícula para ir sellando esa parte y después la difumino aquí lo van a ver otra vez la aplico la presionó con la punta en el área de cutícula y me la llevo hacia área de punta y la voy llevando también hacia los dos lados para que el encapsulado me quede parejo la voy distribuyendo en como en partes iguales en la uña para que me quede parejo como ustedes pueden ver aquí y después pongo una casi el terminar de la punta y la difumino ligeramente hacia punta y después como pudieron ver hacia peralte estos son los tres tonos que utilicé chicas vean es de la colección viso que es este gris es el de la colección este crismas y es el de la colección bueno el gris no es de colección este es el de viso vean qué bonito está es de fantasíneos para que tengan el dato por si los quieren buscar son de colecciones este es el de la colección crismas que es el más finito el de glitter los tres son los que estamos utilizando y utilice también el cover aquí les muestro el pincel que yo utilizo chicas este es un pincel número 8 no tiene marca viene así está muy bonito la verdad y pues ese es el dato porque muchas veces me preguntan que si que número pincel uso o qué colores utilice yo sé que muchas veces me lo preguntan las nuevas suscriptoras porque pues no todas cuando son nuevas a lo mejor no han visto vídeos donde yo digo los las cosas que utilizan los vídeos y pues bueno aquí estamos este lo que es en la parte de limado como pudieron ver pues retiro siempre faldones lo doy lineamiento y después una limada envolvente en toda la superficie de la uña para estructurarla y que me quede esa punta coffin que tanto estamos buscando y bueno aquí terminamos de limar vamos a pulir después de pulir vamos a empezar a decorar solamente les mostré creo que no sé si dos uñas o una uña solamente de la decoración puesto que nomás de core dos y para no ser el vídeo tan largo y aburrir las chicas pues este me salteo algunos pasos de las decoraciones para que ustedes vayan viendo ya lo que es el resultado en esta ocasión voy a utilizar lo que es el gel de elegance que solamente para acrílico aquí ya una vez vamos a utilizar lo que es también la resina que es de obelín la resina es el pegamento con lo que pegamos las piedritas los cristales y todo eso chicas aquí vamos a estar utilizando suvaroskis en diferentes tamaños en 8 6 y 5 hay un creo que si es un 8 un 6 y un 5 lo vamos a estar aplicando este en el área de cutícula hacia todo alrededor como que rodeándola solamente para que no vaya a quitar mucho de lo que es el diseño del difuminado como pueden ver aquí se ve opaco el difuminado como si estuvieran o como si el cover hubiera tapado el brillo pero cuando ya le apliquemos el finalizado el brillo finalizador van a ver cómo es que resalta lo que es el glitter está muy bonito la verdad a mí me gustó bastante este vídeo este vídeo este diseño esperando a ti amiguita que tú me lo pediste que te guste bastante que te guste la idea si lo quieres recrear compártemelo por instagram sígueme por instagram chicas y chicos si no me siguen por instagram sígueme por allá que yo las fotos siempre las pongo primero que el vídeo aquí en youtube y bueno aquí vamos a estar dando finalizado te invito a que te suscribas a este canal si no estás suscrito si andas de casualidad por aquí que le des un clic a la campanita de notificaciones para que youtube te notifique cada vez que yo subo un vídeo que me dejes comentarios acerca de este vídeo que o acerca de este diseño qué tal te pareció y que le es un súper like si te gustó el vídeo también muy importante chicas compartan para que más gente llegue aquí compartan llamar o vamos a llegar a la meta bueno no tan mero no tan llamar pero ya pues poco a poco se van haciendo menos los que faltan y bueno aquí a continuación el resultado final esperando que les haya gustado esperando que te haya gustado a ti en especial amiguita la que me lo pidió y recuerden que si voy a estar subiendo sus peticiones ya está ocupado lo que es el jueves viernes sábado domingo y creo que hasta lunes en lo que es el vídeo anterior donde subí pero ustedes de todas maneras aquí en los comentarios déjenme qué vídeo quieren y pónganme por favor comentario número pónganle así comentario número tal este unas uñas de tal color tal punta y tal diseño así más o menos para ayudarle las ideas y ustedes me ayuden a mí en 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 traerle los vídeos pero por favor hagan eso chicas porque después este no lo subo y después se enojan y pueden no recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo divoneos y nos vemos hasta el próximo vídeo chayito valdés